¡Y tosín! ¡Iniciamos! Jota de Finlandia Difundiendo el movimiento sonido ¡Bienvenido! ¡Vamos a bailar! ¡Todos mis canales! ¡Vamos a gritar! ¡Huepa! 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 ¡Manos arriba! ¡Van hasta bailando! ¡Oy los bancaderos! ¡Vienes motivando! ¡Huepa! ¡Vamos a gritar! ¡Motívate! ¡Motívate! ¡Sale! 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 ¡Viene! ¡Qué sabor! ¡Sale! ¡Qué sabor! ¡Ahora! ¡Huepa! ¡Viene! ¡Viene! ¡Sale! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Viene! ¡Viene! ¡Todas las chicas! ¡Comba! ¡La Mari! ¡La Jessy! ¡La Lani! ¡La Jazz! ¡Belito! ¡Un ingobernable! ¡Sale! ¡Huepa! ¡Órale! ¡Sale! ¡Dani Loon! ¡Una sexy gata! ¡Los matos! ¡Comba! ¡El Misa! ¡Juanito! ¡El Lista! ¡El Nalo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene Ismael! ¡El Junior! ¡El Manny! ¡Con guapa! ¡Sue! ¡Huepa! ¡Súbe la manito! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viva la masomenilla! ¡Viva la que baila! ¡Viva la maría! ¡Viva la María Rube! ¡Viva la desbapanad Miriam! ¡Sabor! ¡Suave! ¡Suave! ¡Todos mis canales! ¡Todos mis canales! ¡Pon la mano arriba! ¡Si eres mercatero! ¡Pon la mano arriba! ¡Si eres mercatero! Manos arriba, mandas bailando Puro mancatero, viene motivando La banda llama casi Puro sañacas, San Peter Viene motivando El miki, el toro, el comer Puro sañacín, sale, sale, viene Y agarramos ganorcito Vamos a bailar ricos Todos mis niños mancateras Sale, sale, niñas mancateras Niñas mancateras La Diana, la Nis, la Jessy, la Jenny Viene mini huepa Mini, penita, la sursi, jamona Mópez, llena, farmacia Viene gominola, enchipa, manchero Perritas, los ochos, porochos Ahora Todas mis consentidas Estamos en vivo A través de la Fleximanía Isabel Galicia Sale el pensador Viene la chica Sonrisas Un copa Sale En la llave En la llave Viene Cumbia venerosa Viene Sanlí, potosí La mera La mera Sale 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 La mera 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 Pequeña Mimí Viene la Nayelis Ahora Huepa Vamos iniciando bonito Subele papá Subele papá Viene Huepa La famosa Salud Ya nos acompañan Huepa Órale Pura sexinata Pura sexinata Los príncipes El San San Mor La ane Areli El chicharo El macos El evi El man La mera El caros El chino El chispa El toño Talaquis Los pinta Salud Sonido Manhattan Producciones JV Mi compañero Ya está presente Oye que biencito Amigos de la Internacional Manhattan Salud Para el grupo El gato Pocín El nublas La onda Manía Las ganas La grifas Yamagos Giner El boogie Las nubes El nubes Huepa 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 Mira que bonito Huepa Órale Vaya si iniciamos Viene Gua bendita Llegó la mano más maldita Lobo La ponte San Luis Sale Sale El famoso El bicho Bambán El chico El pollo El nemo El rapa Almita Popol La plumbita El guisa La ane Michelle Hermosa Sabere Huepa Huepa La esposa Hermosa Mi compadre Lombardis Y apresente la doble S Las caritas de la bella Sonido Manhattan Con dos cintelos inalcanzables 77 blues Hermosa Todos los blues Otra vez Llenitos Peñites Petuti La burla El Jerry Roberto Tenudo Charol Juanito El coche El perro El más Su agento Sabino Sale El riancito Bonillo Toda la bandota Toda la bandota Sale Huepa Hay tu aroma Hálele bonito Huepa Y la banda mancadera arriba Huepa Con la banda arriba Si eres macadero Con la banda arriba Si eres macadero Manos arriba Andas bailando Puro macadero Viene motivando La era De huepa Vamos avanzando El internacional Sonido Manhattan Con la banda arriba